Estamos absolutamente convencidos que se terminó el tiempo de la atracción a sangre en Montevideo. ¡Ya está! ¡Ya está! Si alguien quiere convencernos de que es un problema demasiado complicado, que es muy difícil, que no se puede, verán que no lo van a lograr. Porque estamos absolutamente convencidos que hay que terminar con un problema que tiene, una proyección social. No puede ser que haya niños en los carritos con caballo, esos niños tienen que estar en la escuela. No puede ser que haya niños clasificando basura. No puede ser que se te meta a contramano un carro sin luces, sin nada, con personas que no tienen la mínima capacidad como para manejarse en el tránsito. En tanto, el candidato por el partido colorado del partido de la concertación, Ricardo Raquetti, cuestionó que la comuna no baje el precio del boleto. Bueno, el boleto tiene que estar a 18 pesos por una silla razón. Primero, porque es un costo social de la Intendencia, que lo debe asumir la Intendencia, en beneficio de la gran mayoría de los vecinos y las vecinas. La estructura de costos de la Intendencia es totalmente ineficiente. No se sabe cuál es el destino final de los pesos que ingresan a la Intendencia, en concepto de tributos. Fíjense que la Intendencia percibe 1.750.000 dólares por día en concepto de tributos. Entonces, si son 1.750.000 dólares, ¿no se puede destinar al boleto que es para la gran mayoría de los montevideanos? Sí, lo puedo. Por su parte, el candidato independiente del partido de la concertación, Edgardo Novik, recorrió Cerro Norte. Cerro Norte.